No ha estado nada mal, lo mismo pienso yo Llegamos al final, la historia terminó Adiós, adiós, te digo adiós Es triste, ya lo sé Qué bien que hay un lado guay Y es pensar que pronto te veré Pronto te veré Adiós, adiós, te digo adiós Es triste, ya lo sé Es triste, ya lo sé Sé que no nos dejarás Y a la Casa Azul tú volverás Juntos otra vez Adiós, adiós, te digo adiós Y mañana para más para más Igual que hoy en la Casa Azul Esperamos que vengas a jugar Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós, adiós